boca audiobooks presenta donde enterré a fabiana horquera escrito por cristian perfumo y leído por jordy salas a angelita a quien siempre vi con un libro en las manos 1 la carta cuando encontré la carta yo de fabiana horquera sabía lo que cualquiera en puerto deseado sabía que hacía muchísimos años se había ido a pasar un fin de semana romántico con un tipo y que nunca más se supo de ella sabía que al tipo en cuestión casado y candidato a intendente del pueblo lo habían encontrado tirado en el suelo inconsciente y empapado en sangre sabía que la sangre no era de él ni de ella y que todo esto había sucedido en una casa cuyo vecino más cercano estaba a 15 kilómetros la misma casa en la que años después yo pasaría casi todos los veranos de mi vida a los meses de la desaparición habían juzgado al tipo y aunque lo declararon inocente por falta de pruebas el juicio le costó la candidatura en las elecciones eso era todo lo que yo conocía sobre fabiana horquera cuando encontré aquel sobre amarillento y ajado al menos esos eran los hechos porque conjeturas había una por cada habitante de puerto deseado que si un rito satánico que si no era la primera vez que el tipo hacía desaparecer a alguien o que si la esposa porque ya se sabe cómo son las que tienen cara de mosquita muerta volviendo a la carta la descubrí por pura casualidad acababa de llegar a la estancia las maras tras una hora y media de viaje desde puerto deseado después de convidarme unos mates dolores y carlucho tan amigos de mis viejos que eran casi mis tíos me indicaron en cuál de las cinco habitaciones de la casa dormiría yo ese verano me tocó una de las más grandes una cómoda de madera maciza que hubiera valido una fortuna en un anticuario y un espejo sobre ella ocupaban la mayor parte de una de las paredes en sus cajones vacíos salvo por algunas bolitas de naftalina fui guardando la ropa de abrigo que había llevado para pasar el verano en aquella casa en medio de la patagonia abrí el cajón más bajo y puse en él toda la ropa interior que había traído al cerrarlo descubrí la esquina de un papel amarillento asomado por debajo de la cómoda era un sobre viejo con letra larga y apretada alguien había escrito hacía mucho tiempo la frase a quien lo encuentre como único indicio del remitente en el dorso había un lacre rojo con un sello circular sin estar demasiado seguro de que fuera una buena idea lo abrí y extraje una cuartilla de papel fino y quebradizo escrito con la misma caligrafía estancia las maras noviembre de 1998 fueron casi 16 años de silencio absoluto y 16 años es mucho tiempo ya no queda ningún motivo para ocultarlo raúl lleva muerto casi un año y a mí no sé cuánto hilo me queda en el carretel por eso decidí contar quién soy y dónde enterré a fabiana horquera la respuesta está al alcance de todos en las páginas que nadie lee ni recuerda nn para cuando terminé de leerla por tercera vez el corazón me latía con fuerza mientras caminaba por la habitación me pregunté una y otra vez quién era nn qué habría hecho con fabiana horquera y a qué se refería con que la respuesta estaba al alcance de todos entonces alguien abrió la puerta de la habitación 2 las maras cenamos en cinco minutos nahuel me dijo dolores nievas asomando la cabeza gracias lola ahora voy no tardes que ya sabes cómo se pone carlucho dijo y desapareció cerrando la puerta atrás de sí miré el reloj casi las 10 de la noche y a la luz del día todavía le quedaba un buen rato por la ventana vi el sol enorme que empezaba a esconderse alargando las pocas sombras de la meseta patagónica una pequeña construcción de piedra a la que llamábamos la cabaña y un molino eran lo único que se erigía a más de medio metro del suelo el resto era tierra gris y matas bajas entre mi ventana y el horizonte metí la carta en el sobre la dejé en el cajón junto con mi ropa interior calculando que habían pasado más de 14 años desde que nn la había escrito desde noviembre de 1998 hasta enero de 2013 el 2 de enero de 2013 para ser precisos la primera vez en muchos años que mi familia y los nievas dueños de las maras no pasaban juntos las fiestas de fin de año a mi viejo le había dado un pre infarto en noviembre y el médico le había recomendado que se quedara en el pueblo cerca del hospital a pesar de las protestas entre mi mamá y yo lo obligamos a pasar la navidad y el fin de año en casa aunque significara romper con una tradición que tenía más años que yo eso hizo que las fiestas ese año fueran las más raras de mi vida estaba acostumbrado a pasarlas con mis padres sí pero no en su casa no en puerto deseado brindando con los vecinos para mí el año nuevo significaba que a las 12 y 5 nuestros fuegos artificiales fueran los únicos en el cielo que cuando los platitos con garrapiñadas quedaban medio vacíos la enésima chacarera la cantarán carlucho y mi viejo borrachos y abrazados y que a las cuatro de la mañana nos diéramos cuenta de que se estaba haciendo de día y cerráramos las cortinas para seguirla un rato más fue justamente esa nostalgia la que causó que el mediodía de ese 2 de enero cuando terminamos por fin con las sobras de la cena de fin de año decidiera ir a las maras a visitar a los nievas sabía que no sería lo mismo que pasar las fiestas con ellos sobre todo porque la mayoría de los veintipico que celebraban el año nuevo allí ya estarían de vuelta en sus casas los únicos que se quedarían como siempre hasta bien entrado enero serían carlucho y dolores nievas así y todo quise ir a pasar unos días con ellos en el campo sin teléfono ni internet ni un solo nene que me gritara hola profe por la calle fue así como después del postre y de tomar unos mates con mis viejos abrí la puerta del fiat uno y tiré el asiento del conductor hacia adelante mi perro bongo se sacudió el pelaje negro pegó un ladrido mirándome con su cara cruzada por cicatrices y se subió de un salto hicimos los 80 kilómetros desde deseado a las maras mientras charlie garcía y yo cantábamos todas las canciones de cassandra lunch 3 pablo como cada año en esa época unos tablones apoyados sobre caballetes de madera duplicaban la longitud de la mesa de comedor los cuatro comensales se agrupaban en una punta carlucho nievas estaba sentado en la cabecera y a su derecha su esposa dolores me hacía señas para que me apurara frente a ella valeria la única hija del matrimonio coqueteaba con su nuevo novio dale nahuel que se enfría dijo carlucho al verme aparecer en el comedor me senté al lado de dolores justo en frente del novio de valeria perdón por darles de comer recalentado pero esto no lo vamos a tirar dijo carlucho señalando sobre la mesa una fuente en la que apenas cabía una paleta de cordero sobró del asado que hicimos al mediodía para despedir a los últimos parientes que dice carlos si me sirven esto en un restaurante y me cobran un ojo de la cara dejo el otro de propina dijo el novio de valeria el comentario me pareció bastante pelotudo sin embargo encontré normal que el pibe aprovechase cualquier oportunidad de anotarse un punto con sus futuros suegros después de todo había manejado 350 kilómetros 60 de ellos de ripio desde comodoro ribadavia para conocer a los padres de valeria los piropo guardarlos para mi hija respondió carlucho hundiendo un cuchillo de hoja ancha en la pata de cordero el novio pablo se llamaba empezó a murmurar algo como disculpándose pero lo interrumpió la carcajada ronca de carlucho que terminó de separar un trozo de carne del hueso y se lo puso a pablo en el plato ya te dije cómo es mi papá dijo valeria riendo y lo besó en la mejilla desvié la vista simulando interés en la comida carlucho continuó sirviendo carne hasta que todos tuvimos un trozo dolores nos llenó los vasos con torrontés salteño y empezamos a comer la conversación transcurrió casi todo el tiempo en torno a las preguntas que pablo hacía a carlucho sobre el funcionamiento del campo cuántas ovejas por hectárea cuánta lana por oveja y los silencios entre medio para las multiplicaciones pertinentes a la hora del postre sobras de tiramisú y lemon pie pablo ya tenía suficiente información para saber que con valeria había que estar por amor el único interés que tendría cabida en esa relación era el que se llevaba el banco vale nos contó que te dedicas a la informática arreglas computadoras preguntó dolores a su futuro yerno no exactamente desarrollo software carlucho y dolores lo miraron sin pestañear hace programas que se ejecutan en una computadora como el word traduje gracias no el dijo pablo trabajo para la empresa más grande de comodoro en el área la mayoría de nuestros clientes son petroleras y te gusta pregunté me miró desconcertado no me quejo se trabaja mucho pero es una de las empresas que mejor paga a los programadores en el país y vos abuela que te dedicas soy maestro de escuela me preguntó como si no hubiera entendido bien si de segundo y tercer grado nene de siete y ocho años pablo se llevó a la boca la cuchara colmada de postre cuando la sacó perfectamente limpia la usó para apuntarme te soy sincero yo no podría gracias por el dato pensé revelador no es para cualquiera intervino dolores que se había jubilado como directora de la escuela donde yo trabajaba los chicos son difíciles y hasta crueles a veces si no los mantenés entretenidos al piste perdiste pero un abuel tiene una pasta impresionante lo adoran no estarás un poquito condicionada porque me querés mucho voz un poquito condicionada saltó valeria y después agregó con voz aguda que querés comer hoy abuelito no deja no te levantes que te llevo el mate a la cama es que es difícil no quererlo a este es el hijo varón que nunca tuve le comentó a pablo y me pegó una palmada suave detrás de la cabeza mientras él la sentía con una sonrisa la mirada de valeria y la mía se cruzaron por un segundo intenté tragar pero no pude o sea que un señor maestro y un tipo querido y además escritor agregó dolores sin darme tiempo a abrir la boca no me digas en serio a ver todo lo que te diga ella tomátelo como si viniese de mi mamá soy un maestro normal y corriente esa es mi profesión lo de escribir es más un hobby que otra cosa pero de ahí a novelas me interrumpió pablo no eso me sería imposible tengo cero imaginación si tuviera que ponerle un nombre a lo que hago es más periodismo que escritura de vez en cuando publico una sección en el orden el diario de deseado algo más que un aficionado entonces y de qué en la sección es difícil definirla la verdad sería periodismo de investigación pero a nivel pueblo por ejemplo en octubre escribí dos páginas con la historia de cómo un terreno que estaba destinado a ser la plaza de un barrio se convirtió en locales comerciales tras una noche de póker entre un concejal y sus amigotes la plaza de los otros juegos dijo carlucho así es como se llamó el artículo y así es como la gente del pueblo llama ahora a esa zona que nunca llegó a ser plaza añadió dolores o sea que lo de un tipo querido depende a quien le preguntes concluyó pablo totalmente hay un montón de gente en el pueblo que no me puede ni ver es bastante entendible la verdad cuando uno se dedica a sacar trapitos al sol en un lugar así de chico es inevitable caerle mal a más de uno de hecho de vez en cuando recibo alguna que otra amenaza mensajes en el teléfono sobre todo y no te da un poco de miedo preguntó pablo miedo no me cuido eso sí si me amenazan automáticamente a la semana siguiente los escracho en la columna si sé quiénes son lo hago con nombre y apellido y si no transcribo el mensaje que me hayan dejado y hago una carta abierta o los vas a buscar a la casa y te agarras a las trompadas apuntó valeria eso fueron casos puntuales en los que perdí los estribos en general me limito a escracharlos una vez que hay una denuncia pública te pensás que se van a animar a hacerme algo además no todo lo que publico es así de polémico es un hobby mucho más arriesgado que el mío soy numismático las monedas son bastante más inofensivas y ya tenés pensada la próxima historia nahuel preguntó valeria tengo ganas de escribir sobre fabiana orquera se me ocurrió hace poco menos de una hora para ser exactos pero eso preferí no decirlo al escuchar el nombre de fabiana orquera los padres de valeria dejaron de masticar café preguntó dolores todos dijimos que sí 4 la desaparición fabiana orquera explicó valeria a pablo es una mujer que desapareció en esta casa a principios de la década del 80 marzo de 1983 precisó carlucho como que desapareció yo tenía la edad de ustedes y acababa de hacerme cargo de este campo nos dijo carlucho mi madre había muerto hacia poco y mi papá que tenía cerca de 70 años ya no estaba para quedarse solo en esta casa si le llegaba a pasar algo estaba a 15 kilómetros del vecino y a 80 del hospital así que lo convencí para que se viniera a deseado y no se quedó nadie en la estancia sola no se puede dejar río carlucho y yo no me podía mudar para acá porque me iba bastante bien en deseado con el taller mecánico así que contraté un mensual para que mantuviera el campo yo vendría todos los fines de semana que pudiera para supervisar y ayudar y alcanza con una sola persona para mantener un campo de 20.000 hectáreas para las tareas de mantenimiento si un tipo con experiencia basta y sobra para rodear ovejas revisar alambrados cuidar la casa ahora para los trabajos más pesados como la esquila o la señalada siempre se contrata más gente de hecho lo seguimos haciendo así desde hace 30 años pablo no parecía del todo satisfecho con la respuesta supuse que para alguien que no había estado nunca en un campo de la patagonia era imposible imaginarse que en una superficie del tamaño de un país pequeño pudiera vivir una única persona y mucho menos que su medio de transporte fuera un caballo como al mensual lo instalamos en la casita esa que está del otro lado de los tamariscos esta quedó vacía entonces se me ocurrió que los fines de semana que yo no viniera podía alquilarla para sacar unos pesos extra pero eso funciona en un lugar como este preguntó pablo deseado está a 80 kilómetros y comodoro casi a 300 qué tipo de gente alquila una casa en medio de la nada yo también tenía esa duda la primera vez que puse el anuncio en el orden hace 30 y pico de años y resulta que casi sin querer descubrí que había mucha gente casada interesada en alquilarla matrimonios preguntó pablo más bien uno de cada matrimonio corrigió carlucho pablo miró a valeria desconcertado a ver amor imagínate que vivís en un pueblo en el que todo el mundo sabe vida y obra del vecino imagínate además que estás casado y le estás metiendo los cuernos a tu mujer si vas a la casa de tu amante alguien te va a ver seguro a un hotel no puedes ir porque si el recepcionista no te conoce a vos conoce a algún pariente tuyo qué haces me voy a pasar un fin de semana con mi amante a comodoro estás pensando como alguien de la city río valeria no como alguien de pueblo comodoro está lleno de deseadenses no te olvides que somos un pueblo chiquito sin universidad sin grandes tiendas de ropa y hasta donde vamos cuando necesitamos todo eso a comodoro o sea que usted alquilaba esta casa para aventuras extramatrimoniales no yo alquilaba esta casa para que la gente viniera a pasar unos días en el campo y no le hacía preguntas a nadie y qué pasó con fabián horquera carlucho intervine para reencauzar la conversación raúl báez vino a verme una tarde al taller y me preguntó si le podía alquilar la casa para el fin de semana siguiente le respondí que no porque tenía planeado venir yo de hecho me iba a acompañar tu viejo añadió mirándome íbamos a venir a cazar guanacos y a pescar en cabo blanco en esa época éramos solteros aunque él ya no viaba con tu mamá y dolores y yo estábamos a punto de casarnos mi padre y carlucho eran amigos de toda la vida se habían conocido al empezar la escuela la misma a la que había ido yo y en la que ahora trabajaba 65 años más tarde todavía les quedaban ganas de seguir viéndose las caras mi viejo jubilado hacía años iba dos o tres veces por semana a tomar mate al taller y de no ser por el pre infarto el día en que carlucho se disponía a contarnos la historia de sabiana horquera mi papá habría estado junto a él en las maras ayudándole a vaciar la botella de torrontes pero báez insistió me dijo que necesitaba que fuera ese fin de semana sí o sí y se ofreció a pagarme el doble típico del que tiene guita de sobra agregó pablo no no era esa la actitud del tipo fue más bien la de alguien desesperado que te pide un favor te dijo para qué quería la casa preguntó valeria esa era la pregunta que yo había aprendido a no hacer simplemente le dije que sí y acepté el doble de hecho dijo bajando la voz hasta un tono casi imperceptible con ese dinero compré levantó la mano izquierda para mostrarnos la palma con el pulgar señaló la alianza de oro en su dedo grueso pero ese detalle mejor no lo escriba nahuel porque a dolores no le gusta que lo mencione no es que no me guste que lo menciones la voz de la mujer se oyó desde un rincón del comedor y su figura regordeta apareció con cinco tazas humeantes sobre una bandeja lo que no me gusta es que relaciones estas alianzas que simbolizan toda una vida juntos con algo tan feo si no te hubiera pagado ese día báez en el taller habría parecido cualquier otro alquilar la casa o a que le arreglarás el coche o no y las alianzas las habrías comprado igual por supuesto que sí mujer dijo carlucho sonriéndole a dolores volviendo al tema báez me dijo que pasaría el fin de semana en la casa y que el lunes me dejaría la llave en un buzoncito que yo tenía en el taller yo tuve que hacer un viaje a comodoro y cuando volví el martes al mediodía el buzón estaba vacío pensando que se habría olvidado me fui para su casa y cuando golpeé la puerta me abrió la esposa con los ojos hinchados de llorar al reconocerme empezó a pegarme con las manos cerradas llorando y gritando que todo había sido culpa mía báez estaba casado con otra preguntó pablo ya te dije casi todos los que me alquilaban estaban casados con otra y qué le dijiste a la mujer quise saber nada qué le iba a decir le pedí que se calmar y que me explicara lo que había pasado pero la señora no hacía más que llorar y gritarme que báez estaba preso por culpa mía en su cabeza si yo no le hubiera alquilado a su marido para que se fuera con otra nada de lo que vino después habría sucedido pero qué fue lo que pasó preguntó pablo carlucho se levantó de su silla y con un gesto nos indicó que lo siguiéramos 5 la escena del crimen un minuto más tarde estábamos todos en la cocina según báez ese domingo él y fabiana horquera se levantaron desayunaron y salieron a caminar por el campo que yo no digo que no sea verdad interrumpió dolores que se disponía a lavar los platos pero con el viento que hubo ese fin de semana indeseado me cuesta creerlo carlucho levantó los hombros antes de hablar como quien ya está cansado de pelear la misma batalla según su historia que ya nadie puede saber si es cierta o no desayunaron y salieron a pasear al volver a la casa báez fue a buscar carne que el mensual le había dejado preparada en la carnicería la carnicería es el cuartito donde se carnean los corderos y se los deja colgados para que se oreen dijo valeria adelantándose a la pregunta de su novio ahora no se ve porque es de noche pero esa ventana da un caminito de piedras continuó carlucho señalando el vidrio enorme que nos reflejaba como un espejo negro bordeándolo hay una hilera de tamarisco de unos 30 metros más o menos cuando se terminan esos árboles y giras a la derecha y caminas unos 20 metros más está la casa del mensual y atrás de ella la carnicería agregó valeria báez declaró que antes de desaparecer detrás de los tamariscos se volvió para tirarle un beso a fabiana y que ella lo miraba por esta ventana mientras preparaba algo para picar dijo que tras saludarla se perdió detrás de los árboles y a los pocos metros sintió un golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento cuando se despertó estaba de nuevo en esta casa en la vieja despensa todo esto según él acotó dolores que seguía lavando los platos según él aceptó carlucho y abrió una puerta de madera en la cocina encendió la luz invitándonos a entrar en una pequeña habitación en la que apenas había dos camas reconocí sobre ambas las mantas de lana tejidas a crochet bajo las cuales había dormido más de un verano era con diferencia la habitación más fría de la casa de sus años como despensa todavía conservaba estantes en dos de las cuatro paredes y ganchos de hierro colgando del techo a partir de acá su declaración y la del mensual son idénticas cuando báez se despertó estaba tirado ahí señaló con el dedo el suelo en la entrada de la habitación al cides el mensual le pegaba en la cara con la mano abierta al incorporarse lo primero que notó fue que estaba prácticamente bañado en sangre y que junto a él había un cuchillo enorme también manchado lo apuñalaron preguntó pablo no no tenía ni un rasguño dijo dolores desde la cocina la sangre no era de él agregó carlucho entonces tenía que ser de fabiana horquera sugirió pablo báez la podría haber matado y después de deshacerse del cuerpo fingir un ataque sabiendo que el mensual tarde o temprano lo encontraría o quizás era inocente y quienes lo atacaron asesinaron a fabiana horquera y empaparon a báez en su sangre para inculparlo ni una cosa ni la otra dijo carlucho más tarde la policía comprobó que la sangre tampoco era de fabiana horquera había prueba de adn en esa época preguntó pablo no sé dijo carlucho pero en este caso no hizo falta era sangre de oveja el mensual después declaró que en la carnicería había un cordero degollado sobre el banco para carnear estaba sin cuerear y no le habían abierto la panza para sacarle las vísceras solamente le habían hecho un tajo en la garganta y qué más descubrió la policía quiso saber pablo nada más durante varios días la casa pareció una película yankee no me dejaban entrar ni a mí al cabo de una semana concluyeron que era como si la chica se hubiera esfumado hasta perros trajeron pero no la pudieron rastrear me acuerdo que se la pasaban pobres bichos peleándose con los ovejeros de alcides y eso en qué año dice que pasó don carlos en el 83 plena dictadura militar dijo pablo fines de la dictadura militar corregí las elecciones fueron en octubre y esto pasó en marzo y no puede ser que a fabiana horquera la hicieran desaparecer los militares puede ser intervine después de todo los milicos se chuparon como a 30 mil personas recordé las veces que mi tío hernando el hermano de mi madre me había contado los horrores de haber estado preso durante la dictadura en el 77 él tuvo suerte y lo largaron a los tres meses pero de su novia y dos compañeros de la universidad nunca se supo nada más mucho menos dijo pablo son tantos los que dicen 30 mil como los que dicen 7 mil perdóname pero para mí los que dicen 7 mil son unos fascistas dije sin pensar con tu misma lógica para mí los que dicen 30 mil son unos zurdos que siempre están en contra de todo ok intervino valeria acá no estamos para hablar de política esto no es política corregí es la historia de uno de los genocidios más grandes del país no importa qué título tenga nahuel insistió valeria estamos hablando de fabiana horquera pero puede ser o no que esta mujer fuera uno de los subversivos que los militares querían limpiar preguntó pablo no creo concluyó carlucho yo tuve un amigo al que lo chuparon los milicos la forma en la que desapareció esta chica no concuerda para nada con cómo se movían ellos los militares te iban a buscar a tu casa y ponían todo patas arriba buscaban pruebas libreta de contactos información lo que sea pero a la casa de fabiana horquera no fue nadie y acá no tocaron nada y después está la sangre de cordero eso sí que no encaja de ninguna forma además la mayoría de los desaparecidos de la dictadura fueron detenidos entre el 76 y el 78 dije a pablo tengo varios libros sobre el tema en casa si querés te presto uno valeria me fulminó con la mirada y la familia de fabiana horquera lo culpó a usted también como lo hizo la mujer de báez preguntó pablo haciendo de cuenta que no me había oído no porque fabiana horquera llevaba apenas un año en deseado y no tenía ningún familiar en el pueblo era de entre ríos y según lo que supe en el juicio la policía no pudo encontrar a ningún pariente suyo allá tampoco y nadie la reclamó nunca el único que hizo la denuncia por desaparición en todo el país fue el propio báez de cualquier forma en esa época no creo que la denuncia por desaparición tuvieran demasiada importancia carlucho negó con la cabeza ni siquiera año después cuando volvió la democracia y se abrieron las listas de personas desaparecidas ningún familiar preguntó por ella jamás me lo confirmó muchos años después el fiscal del caso ya retirado vino al taller para que le arreglara el auto era la víctima perfecta observó pablo sin familia y recién llegada de la otra punta del país el ruido del agua corriendo cesó y dolores apareció en el cuartito secándose las manos con un trapo puso un brazo alrededor del cuello de su marido y carlucho bostezó instantáneamente valeria también abrió la boca grande pero no pude saber si su bostezo era real o fingido mejor vamos a dormir así mañana aprovechamos el día dijo dándole un beso rápido en la boca a su novio no nos despiertes muy temprano papi que a pablo no le gusta madrugar temprano temprano se despierta el mensual que a las cuatro y media está arriba con el primer rayo del sol vamos dijo valeria riendo y besó de nuevo a su novio y en qué habitación durmieron fabiana horquera y baes ese fin de semana preguntó pablo no tengas miedo que no fue la nuestra rió su novia no fue en la de nahuel 6 sobre nuestras cabezas antes de que nos vayamos a dormir don carlos dijo pablo cuando carlucho puso el dedo sobre el interruptor de la luz de la despensa usted mencionó un juicio estuvo preso baes lo absolvieron dijo dolores con un gesto amargo por falta de pruebas agregó carlucho es cierto nunca se pudo probar que hubiese sido él quien hizo desaparecer a esa chica tampoco que no lo hubiese hecho eso le arruinó la carrera política no intervine recordando un artículo que había leído hacía un par de años en el archivo de el orden mientras buscaba información para escribir una historia en mi columna era político se sorprendió pablo candidato a intendente respondió carlucho pero en las elecciones del 83 se tuvo que bajar porque estaba en pleno juicio años más tarde se volvió a presentar pero sacó una cantidad de votos muy baja yo si tengo que tomar partido creo que el tipo era inocente porque después del juicio se quedó en el pueblo siguió trabajando se volvió a presentar para intendente no sé qué habrá hecho para convencer a los del partido de ser el candidato porque el pueblo una vez que te hacen la cruz la mayoría en deseado yo incluida cree que fue él quien la mató interrumpió dolores y muchos de los que lo consideraron inocente del delito condenaron que hubiera engañado a la mujer diciéndole que ese fin de semana se iba a una reunión del partido en río gallegos y después vinieron los mil rumores sobre lo que había pasado dijo carlucho si los chimentos se pudieran exportar seríamos una potencia mundial añadió valeria con este tema hubo de todo río carlucho no faltaron los que aseguraron que yo tuve algo que ver por ejemplo a pesar de que cientos de personas te vieron todo el fin de semana en las carreras del fiat 600 y de que el lunes estuviste en comodoro comentó dolores es cierto y con el tema de la sangre no sabés la de historias que se inventaron que si un rito satánico que si juegos sexuales morbosos a mí una vieja me llegó a decir que siempre había sabido que baes era un vampiro pero esa era la loca escuénaga que no se la tomaban en serio ni sus hijos río dolores que seguía abrazada a su marido lo mismo que el viejo logan que lo más cerca que estuvo en su vida de acá fue cabo blanco y así todo sustuvo hasta el día que se murió que la casa había quedado embrujada con el fantasma de fabiana horquera eso debe haber perjudicado el negocio no don carlos un poco la verdad después de que pasó todo eso dejamos de alquilar esta casa nos gastamos todos los ahorros en rehabilitar la vivienda del segundo mensual que llevaba décadas abandonada y empezamos a alquilar esa así que los más supersticiosos perdieron el miedo carlucho volvió a bostezar y eso es todo lo que sé sobre fabiana horquera y este hombre baes vive todavía quiso saber pablo un silencio incómodo invadió la despensa no la cosa terminó mal se ahorcó en el 98 el día que se cumplían 15 años de la desaparición de fabiana horquera los ojos de carlucho se dirigieron al techo y luego se cruzaron con los míos me bastó un segundo para entender que prefería no avanzar más con esa parte de la historia a las apuradas el matrimonio nos deseó que durmiéramos bien carlucho salió de la casa a pagar el generador diésel sin contarle a su yerno el detalle que el resto ya sabíamos 15 años atrás raúl baez había robado un coche en puerto deseado y conducido hasta las maras rompiendo una ventana se había metido en la casa y se había ahorcado del gancho de acero que pendía ahora sobre nuestras cabezas en la vieja despensa 7 al alcance de todos dos minutos después de quedarme solo en la cocina el ronroneo lejano del generador eléctrico se apagó de golpe y con él las luces cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad miré por la ventana y distinguí con la ayuda de media luna en un cielo sin nubes la fila de tamariscos que se alejaba de la casa conocía esos árboles de memoria jugando a la escondida o a la guerra de chico me había metido en cada una de las cuevas que formaba su follaje perenne pero esa noche a la luz plateada de la luna tenían un significado diferente eran los únicos testigos de lo que había pasado en realidad entre baez y fabiana orquera entonces vi una sombra junto al tamarisco más alejado era una silueta que se acercaba casi corriendo hacia la casa y antes de que tuviera tiempo a reaccionar la figura alcanzó la puerta de la cocina y giró el picaporte no te das una idea de lo que refrescó dijo carlucho cerrando tras de sí y frotándose las manos a vos solo se te ocurre salir con manga corta incluso en la negrura de la noche pude ver el bigote de carlucho ensanchándose en una sonrisa sentí su mano pesada y firme sobre mi hombro cuando necesite otra esposa te aviso me dijo y se fue a su habitación me senté sobre la mesa y volví a mirar por la ventana de tratarse de cualquier otro lugar del mundo habría creído imposible que un sobre pudiera pasar 15 años debajo de una cómoda sin ser descubierto pero las habitaciones de las maras salvo la de carlucho y dolores solo se ocupaban un par de semanas al año para alojar a los pacientes que venían a pasar las fiestas si te olvidabas unos pantalones en un ropero a finales de enero te los encontrabas en el mismo estante al volver el diciembre siguiente como decíamos a veces mitad en serio y mitad en broma en esa casa las cosas podían congelarse en el tiempo de hecho casi cada verano que pasé en esa casa y pasé muchos encontré cachivaches dignos de anticuario que ni carlucho ni dolores habían visto jamás estos descubrimientos iban desde un recibo por la compra de mil ovejas del año 1935 cuando la estancia todavía no pertenecía a los nievas a una rueda de madera de un forte de todos esos pequeños tesoros mi favorito lo descubrí dentro de una edición vieja del martín fierro que se caía a pedazos era una postal de puerto deseado del año 1921 de fondo se veía un vapor anclado en medio de la ría y más cerca de la cámara una veintena de viajeros desembarcaba de un bote de madera la imagen de por sí me había parecido preciosa pero lo que más me cautivó fue su destinatario iba dirigida a un tal josé y melio en la ciudad de rosario nadie me supo explicar quién era y melio ni mucho menos cómo la postal despachada hacia rosario con el matasellos de puerto deseado había terminado en las maras aquella postal que ahora descansaba enmarcada sobre una repisa de mi casa en deseado era la prueba firme de que si había un lugar en el mundo donde una carta podía pasar inadvertida durante 15 años era en un rincón de la casa de las maras el frío que había entrado por la puerta de la cocina y la vieja despensa se me había metido en el cuerpo envidiando a los miles de argentinos que en esos mismos días disfrutaban las playas de mar del plata volví al comedor y prendí la estufa a leña como dicen algunos en la patagonia tenemos sólo dos estaciones el invierno y la del tren fui a mi habitación a buscar la carta al volver al comedor acerqué todo lo que pude la silla a la estufa sólo se oía el ulular del viento contra el techo y el chisporrotear de las ramas de molle a la luz de la llama empecé a reeleer lo que había escrito el tal nn casi 15 años atrás me detuve en la referencia a báez ya no queda ningún motivo para ocultarlo raúl lleva muerto casi un año y a mí no sé cuánto hilo me queda en el carretel según nos había dicho carlucho fabiana horquera había desaparecido en marzo del 83 y báez se había colgado exactamente 15 años después marzo del 98 calculé la carta estaba fechada en noviembre de ese mismo año a ocho meses del suicidio según nn la había redactado a casi un año de la muerte de báez hasta allí todo cuadraba pero por qué nn se había limitado a prometer respuestas en lugar de darlas por eso decidí contar quién soy y dónde enterré a fabiana horquera no tenía ni idea lo que sí sabía era que la aparición de esa carta confirmaba dos puntos importantes del caso fabiana horquera que nadie había podido esclarecer en tres décadas en primer lugar la referencia a báez en la confesión eliminaba todas las dudas que quedaban sobre su inocencia y en segundo lugar la chica estaba definitivamente muerta no desaparecida sino muerta sorprender no sorprendía después de todo habían pasado casi 30 años sin que se supiera de ella pero la confesión de nn era según parecía la primera prueba firme de una muerte y un entierro pensé en la idea de una tumba en las maras y no pude evitar una sonrisa irónica yo que había pasado casi todos los veranos de mi vida en aquel campo apenas conocía una fracción de él cada vez que salía a pasear en caballo a cazar o a arreglar algo con carlucho pensaba en cuántos sitios habría en esas 20.000 hectáreas donde nunca hubiese pisado el hombre era el lugar perfecto para enterrar a alguien y que no lo encontraran nunca quién había asesinado a fabiana horquera hacía 30 años y dónde la había enterrado si lograba responder esa pregunta yo nahuel donaire resolvería el misterio más grande de la historia de puerto deseado la respuesta está al alcance de todos en las páginas que nadie lee ni recuerda aunque no tenía nada claras las reglas del juego de nn supuse que esas páginas se encontrarían en las maras porque allí había sucedido todo la desaparición el suicidio de báez 15 años después y la carta de nn que aunque escrita a los pocos meses yo había tardado casi 15 años en encontrar 8 círculo de puntos we hope you enjoyed this preview to continue listening to this audiobook on google playbooks use the link in the video description y y y y y y y y